Hoy en el programa de Ana Rosa ya se ha visto, pues sí, como dice Diego Arrabal, un cierto cambio, ¿no? De que estos días atrás, pues sí, era albacarrillo y que bueno, que la pobre, que mírala. Ya era pues un cambio radical de que no está bien lo que estaba haciendo. Joaquín se ha enfadado muchísimo porque dice que no tienen por qué ponerse a decir la medida que tiene pues el miembro. Es algo que no le importa a nadie y tú pues si la has visto, la has hecho, lo que hayas dejado de hacer no tienes por qué ir contando ahora que si la tiene grande o la tiene pequeña o la tenga como la tenga, ¿no? Ana Rosa pues también está cabreada con Alba Carrillo por la manera que ha hecho las cosas. Pues Alba pertenece a Unicor y no a la fábrica de la tele y están cabreadas tanto Emma García como Ana Rosa Quintana por salir en el poli deluxe en Sálvame, pues Alba Carrillo. Entonces ahora lo que según ha dicho Diego Arrabal es que lo que se quieren ahora es quitar a Alba de encima y al que quieren coger y contratar y tenerlo ahí es a Jorge Pérez. La verdad no estaría mal y cortarle un poquito las alas a esta Alba Carrillo que no se sabe si ahora pues va también a fichar por Sálvame y la vamos a ver también de colaboradora que ya estuvo y se tuvo que ir pues con la colita entre las patas también porque ya sabe lo que es meterse en Sálvame y lo que pasa ahí, lo que pasó con su madre, lo que pasó con ella. Que le ofrecen a Alba durante el deluxe para que vuelva a la fábrica de la tele. Digo vuelva porque Alba ya en su momento estuvo una temporadita ahí en la fábrica, la utilizaba mucho, no sé si con contrato, contrato tal, pero bueno, la utilizaba muchísimo. Al final se quemaron y al final se quemaron, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? La misma información que me llegó a mí ayer le ha llegado a Unicor, las paredes. Es lo que pasa, que lo mismo que yo me entero se entera Unicor y Unicor esta mañana lo que dicen es que se caiga a Alba, no queremos a Alba, apostamos ahora por Jorge, ojo, por Jorge. Ellos están negociando que vuelva Jorge, pero sin Alba. Alba la están dejando caer, yo no sé hasta cuándo tendrá el contrato, no sé hasta cuándo lo tendrá, no sé si hasta el 31 de diciembre, pero la están dejando caer. Lo que antes era todo, aplausos a Alba, qué bien lo ha hecho Alba. Alba es una mujer soltera y puede hacer lo que quiera. O sea, todo ahora es al contrario. Esta mañana ya se ha visto en el programa, mañana se volverá a ver otra vez, pasa otra vez y todo lo que antes era verde ahora es rojo. ¿Por qué? Porque Ana Rosa Quintana ya ha dicho que no es de la mañana, resacón, se levanta y lo primero que se encuentra es la mujer con el teléfono en la mano y con los vídeos de la discoteca. Claro, le explicaría a la mujer ahí sus cuatro cosas y se va para el programa, pero claro, tú imagínate en el programa, la mujer cabrea, los vídeos ya por allí rolando, resacón, y le preguntan, porque eso lo vi yo, le preguntan en directo. Jorge, tenemos las imágenes, para que la pongan en otro sitio, la ponemos, ¿no? Y él dice, sí, sí, ponerla. Y él picó. Ahí picó. Ahí le hicieron la trampa. Esperaremos a ver si es verdad y vemos a Alba Carrillo en Sálvame y entonces, pero bueno, desaparecerá Jorge Javier, que de momento está desaparecido. No sabemos por qué. Ya se irá viendo. Dejar comentarios, dar me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!